Hola, acabo de llegar ahora mismo de la calle de recoger este paquete, un paquete que contiene papel, papel que para mí es totalmente nuevo. Vamos a abrir el paquete a ver qué calidad tiene. Voy a proceder ahora, por tanto, a abrir la bolsa que antes os he mostrado, que voy a saber por aquí, y a ver qué contiene. Me imagino que será el papel que yo he pedido. Os recuerdo que es un papel artesanal que se llama papel Cádiz. Este papel Cádiz viene aquí en un cartoncito, en un cartón, bueno, un poquito artesanal. Este papel Cádiz resulta que está hecho con algodón 100%, tiene 320 gramos. ¿Qué más? Está hecho en la India. Os voy a poner el enlace de un vídeo donde se hace este tipo de papel. Bien, yo no he pedido, retiro esto, yo no he pedido, eh, block, sino que he pedido hojas sueltas y un pequeño libro de artista. Vamos a ver cómo viene y os voy explicando. Un poquito artesanal todo. Ajá, aquí está. Fijaos. Bien. Bueno, pues este es el papel Cádiz. Bueno, he hecho un corte en la grabación porque me he dado cuenta que no se veía muy bien lo que es la trama del papel. Esto se supone que es el libro de artista. Y lo estoy viendo y estoy un poco ojiplático porque es que, es que resulta que está todo abollado. Esto tiene un aspecto, fijaos, tremendo, ¿no? Fijaos las abolladuras que tiene. Claro, voy a tener que tensarlo, voy a tener que tensarlo, digamos, plancharlo. Porque una cosa es que sea artesanal y otra cosa es que venga todo, pues, no sé, eh, lo veo, bueno, un poco complicado poder pintar aquí. Bueno, pues este será el libro de artista. Le pondré unas pastas. Eh, ¿qué más? Esto tiene exactamente 15x15, eh, 15x15, que bueno, también hay uno de 7x7. Concretamente es el de 15x15. Se ve perfectamente, bueno, pues, la trama y, en fin. Por otra parte, como veis, hay una ligera diferencia de tono con respecto a este otro, que son hojas sueltas. También tiene, fijaos aquí, eh, como si lo hubieran puesto. Tiene aquí una serie de marcas, en fin, de manipulación. Eh, las he comprado en sueltas. Bueno, ¿por qué he elegido este papel? Bien, pues, creo que la razón fundamental ha sido porque tiene estas cuatro barbas que tienen una ventaja adicional al papel que no las tiene. Es que yo puedo enmarcarlo todo esto con mi cartón de siempre, mi Parpa Stood. Y después, otra posibilidad que tiene también es que puedo enmarcarlo al aire. O sea, en un marco tipo caja, ¿verdad?, pues, puedo perfectamente, eh, 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 hacer que se vean estas cuatro barbas que le favorecen mucho, casi siempre, a la obra en papel. Aunque en este vídeo no estaba previsto que yo hiciera esta acción que voy a hacer ahora, he sometido a un planchado el libro de artista de este papel Cádiz que estamos tratando. porque, como hace unos momentos he dicho, está lleno de abolladuras. Entonces, lo he puesto debajo de libros, de viejas acuarelas, de pruebas, etcétera, etcétera. Y, mmm, lo he sometido a presión. Como veis, aquí está. Yo tengo un vídeo ya hecho, eh, para quitar, eh, explicando la técnica para quitar las abolladuras. Como veis, prácticamente ha quedado sin abolladuras, eh, está bastante bien la trama. Toda esta, esta parte que estaba tan mal, pues, bueno, tiene aquí esto un poquito, pero no pasa nada. Y, y ha quedado sin las abolladuras. ¿Cómo se las he quitado? Pues, hay un vídeo donde dice cómo planchar y quitar las abolladuras, que os voy a resumir muy brevemente. Previamente lo he mojado con una esponja, eh, por una de las partes solamente. He cogido, eh, lo he puesto encima de papel, de papel de acuarela. Le he puesto papel de acuarela que me va a servir de papel secante, viejas acuarelas que, mmm, van a absorber en la humedad. Y después, con una serie de libros, he ido poniendo libros, este que pesa muchísimo. Y después, para más, eh, para que tenga mucho más peso, para que quede mucho mejor planchado, le he puesto estas pesas. Y, lo he tenido, en este caso, ha estado aproximadamente un día y medio. Mmm, cuando ha desaparecido la humedad, como veis, yo retiro todo. Y, ¿qué ocurre? Pues, que todas esas abolladuras que presentaba este papel cádiz, lo que voy a pintar, concretamente, en el libro de, en el libro de, de artista que yo voy a pintar, posteriormente, pintaré aquí, seguramente haré unas acuarelas. Y, pues, ha quedado bastante bien, mmm. Como veis, esas abolladuras ya han desaparecido. Y, por la otra parte, pues, también, esto ya os he dicho antes, que si está como arrugado, eso no ha desaparecido. Eh, y está bastante, bastante bien, el papel ha quedado bastante bien. Bueno, pues, os emplazo a que veáis ese vídeo, que, seguramente, eh, os va a resultar muy útil para quitar las abolladuras de vuestras acuarelas una vez acabadas. Mmm, ya sabéis, eh, seguiré subiendo vídeos y, ya, solamente deciros que chao y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!